Acaba de llegar el vuelo en uno de los aeropuertos de República Dominicana Y yo vine a recibir a mi mejor vecina Le dicen la rubia pero se llama Evangelina Ella viene de tan lejos a cuidar a sus familias A ella le gusta que sus familias y sus amigos estén bien Por eso cuando llega le hacemos un jengibre en la orilla del contén Le echarán canela y malagueta y cuando te lo estés tomando tú dices ¡Uepa, huepa, huepa! Se siente la bulla, oigan la algarabía Evangelina está sentada en el medio rodeada de todas sus mejores amigas Juanita, Basilia, Diana Carolina, Arodi Benita y Nani la de la banquita Tito y Willy no se vayan a acostar En esta calle sin salida se va a bailar Hasta que nos corra el sudor en la espalda En la madrugada habrá una picadera con ensalada Y ojuelitas rellenas de carne y pasa Ojuelitas rellenas de carne y pasa Con verdurita picadita pa' que te la coma todita Tito y Willy con fruta, comida y bebida Se siente más la alegría A que tú no me adivinas lo que Evangelina trae en los bolsillos de su pantalón Un destapador porque destapando su cerveza Así es que ella se siente mejor Se las toma Brahma y presidente Ella está alegre y muy feliz compartiendo con sus gentes Yo no soy un tumba polvo ni limpia saco Para hacer esta canción a mí me contrataron Porque yo soy el compositor El artista del barrio El barrio A mi mejor vecina Vecina Evangelina Tito y Willy Tito y Willy Oigan la algarabía Vía Vía Oigan la algarabía Algarabía Vía 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 Tito y Willy Evangelina Vía 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 Gracias.